Hoy te doy, vamos a amarrarlo, tiempo frontal, acá te va de cima ponle los codos, ponle los codos apural, apurales la distancia, apurales, 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 así no puede pasar, bien, está, eso, que no te agarre, que no te agarre, bien Ahí se pega al aire Apuralo, apuralo, apuralo Bien, bien, vamos Apuralo, apuralo, apuralo A ver que se le acabó el rival Te da la cara, te da la cara Apelo, a la cara Dale, dale, que le ganás por cansancio Apelo Vamos, sigo, sigo, sigo Apelo, vamos Bien, nice Muy bien Vamos, apa, yo Apurala, atú, atú Nu, a la cara, atú Agua, atú 30 segundos 15 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tiempo.